Bienvenidos a la sesión navideña de Loop Skateboarding Entertainment. Bienvenidos una vez más a la edición navideña del equipo de Loop. Estamos en un spot relativamente nuevo, vamos a ver que sale. ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡B animated! ¡Bit ein! ¡Bit dois News! ¡Bit dois News! ¡Ah!! ¡ şu Link! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!